Lección 184 El nombre de Dios es mi herencia Vives a base de símbolos. Has inventado nombres para todas las cosas que ves. Cada una de ellas se ha convertido en una entidad aparte, identificada por su propio nombre. De esta manera las segregas de la unidad. De esta manera, designas sus atributos especiales y la distingues de otras cosas al hacer hincapié en el espacio que la rodea. Este es el espacio que interpones entre todas las cosas a las que has dado un nombre diferente. Entre todos los acontecimientos desde el punto de vista del tiempo y del lugar en que ocurrieron, así como entre todos los cuerpos que se saludan con un nombre. Este espacio, al que ves como lo que separa unas cosas de otras, es el medio a través del que tiene lugar la percepción del mundo. Ves algo allí donde no hay nada, y a la vez no ves nada donde hay unidad. Ves un espacio entre todas las cosas, así como entre todas las cosas y tú. De esa manera, crees haber creado vida en la separación. Y debido a esta división, crees ser una unidad que opera con una voluntad independiente. ¿Qué son todos esos nombres mediante los cuales el mundo se convierte en una serie de acontecimientos independientes? ¿De cosas desunidas y de cuerpos que se mantienen aparte y que contienen fragmentos de mente como si de conciencias separadas se tratase? Tú les diste esos nombres, dando lugar a la percepción tal como querías que fuese. A las cosas sin nombre se les dio nombre, y de esta manera se les dio también realidad. Pues a lo que se le da un nombre se le da significado, y de este modo se considera significativo, una causa que produce efectos reales con consecuencias inherentes a sí misma. Así es como, a base de una visión parcial, se construye la realidad, la cual se contrapone deliberadamente a lo que de hecho es la verdad. Su enemigo es la unidad. Concibe cosas insignificantes y las ve. Y la ausencia de espacio, así como la sensación de unidad o la visión que ve de manera distinta, se convierten en las amenazas que debe superar, combatir y negar. Esta otra visión, no obstante, sigue siendo aún la dirección natural para que la mente canalice su percepción. Es difícil enseñarle a la mente miles de nombres extraños y luego otros miles más. No obstante, crees que eso es lo que significa aprender. Su objetivo principal, por medio del cual se puede entablar comunicación y compartir conceptos de manera significativa. Esta es la suma total de la herencia que el mundo dispensa. Y todo aquel que aprende a pensar que eso es así, acepta los signos y los símbolos que afirman que el mundo es real. Eso es lo que propugnan. No dan lugar a que se dude de que a lo que se le ha dado nombre no esté ahí. Se puede ver, tal como es de esperar. Lo que niega que sea verdad es lo que es una ilusión, pues lo que tiene nombre es la realidad suprema. Cuestionarlo es demencia, pero aceptar su presencia es prueba de cordura. Tal es la enseñanza del mundo. No obstante, es una fase de aprendizaje por la que todo el que viene aquí tiene que pasar. Mas cuanto antes perciba su base, lo cuestionable de sus premisas y cuán dudosos son sus resultados, cuanto antes pondrá en duda sus efectos. El aprendizaje que se limita a lo que el mundo enseña se queda corto con respecto al significado. Debidamente empleado, puede servir como punto de partida desde donde se puede comenzar otro tipo de aprendizaje y adquirirse una nueva percepción, desde donde se pueden erradicar todos los nombres arbitrarios que el mundo confiere al ser puestos en duda. No creas que fuiste tú quien hizo el mundo. ¿Las ilusiones? Sí. Mas lo que es cierto en la tierra y en el cielo, está más allá de tu capacidad de nombrar. Cuando recurres a un hermano, es a su cuerpo a lo que te diriges. Su verdadera identidad queda oculta debido a lo que crees que él es. Su cuerpo responde al nombre con que lo llamas, pues su mente ha consentido en aceptar como propio el nombre que le das. Y de esta manera, su unidad queda doblemente negada, pues tú lo percibes como algo separado de ti, y él acepta como propio ese nombre separado. Sería en verdad extraño si se te pidiese ir más allá de todos los símbolos del mundo y los olvidaras para siempre y al mismo tiempo asumir una función docente. Todavía tienes necesidad de usar los símbolos del mundo por algún tiempo, mas no te dejes engañar por ellos. No representan nada en absoluto, y este será el pensamiento que en tus prácticas te liberará de ellos. Los símbolos no son sino medios a través de los cuales puedes comunicarte de manera que el mundo te pueda entender, pero que reconoces que no son la unidad en la que puede hallarse la verdadera comunicación. Así pues, lo que necesitas cada día son intervalos en los que las enseñanzas del mundo se convierten en una fase transitoria, una prisión desde la que puedes salir a la luz del sol y olvidarte de la obscuridad. En esos intervalos entiendes la palabra, el nombre que Dios te ha dado, la única identidad que comparten todas las cosas, el reconocimiento de lo que es verdad. Y luego vuelves a la obscuridad, no porque creas que sea real, sino sólo para proclamar su irrealidad usando términos que aún tienen sentido en el mundo regido por ella. Usa todos los nombres y símbolos nimios que delinean el mundo de la obscuridad, mas no los aceptes como tu realidad. El Espíritu Santo se vale de todos ellos, pero no se olvida de que la creación tiene un solo nombre, un solo significado y una sola fuente, la cual une a todas las cosas dentro de sí misma. Usa todos los nombres que el mundo da a esas cosas, pero sólo por conveniencia, mas no te olvides de que comparten el nombre de Dios junto contigo. Dios no tiene nombre, sin embargo, su nombre se convierte en la lección final que muestra que todas las cosas son una, y con esa lección finaliza todo aprendizaje. Todos los nombres se unifican, todo espacio queda lleno con el reflejo de la verdad. Toda brecha se cierra y la separación se subsana. El nombre de Dios es la herencia que Él les dio a los que decidieron que las enseñanzas del mundo ocuparan el lugar del cielo. Lo que nos proponemos en nuestras prácticas es dejar que nuestras mentes acepten lo que Dios ha dado como respuesta a la mísera herencia que tú fabricaste, como justo tributo para el Hijo que Él ama. Nadie que busque el significado del nombre de Dios puede fracasar. La experiencia es necesaria como complemento de la palabra, pero primero tienes que aceptar el nombre que abarca toda la realidad y darte cuenta de que los innumerables nombres que diste a todos sus aspectos han distorsionado lo que ves, pero no han afectado a la verdad en absoluto. Invocamos un solo nombre en nuestras prácticas y usamos un solo nombre para unificar nuestra visión. Y si bien empleamos un nombre distinto para cada aspecto del Hijo de Dios del que nos volvemos conscientes, comprendemos que todos comparten el mismo nombre, el cual Él les dio. Este es el nombre que vamos a usar en nuestras prácticas, y al usarlo, todas las separaciones insensatas que nos mantenían ciegos desaparecen. Y se nos concede la fortaleza necesaria para poder ver más allá de ellas. Ahora nuestra vista queda bendecida con bendiciones que podemos dar según las recibimos. Padre, nuestro nombre es el tuyo. En Él estamos unidos a todos los seres vivos y a ti que eres su único creador. Lo que hemos hecho y a lo que hemos dado muchos nombres diferentes no es sino una sombra con la que hemos tratado de nublar tu realidad. Y nos sentimos contentos y agradecidos de haber estado equivocados. Te entregamos todos nuestros errores a fin de ser absueltos de cuantos efectos parecían tener. Y aceptamos la verdad que tú nos das en lugar de cada uno de ellos. Tu nombre es nuestra salvación y escape de todo lo que hemos hecho. Tu nombre nos une en la unicidad, que es nuestra herencia y nuestra paz. Amén. Fin de la lección 184. El nombre de Dios es mi herencia. Amén. 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 Amén.